Bueno, el lugar de establecimiento público de equipos de celulares, en donde también de manera viral ustedes vieron lamentablemente este hecho, donde ingresan y hacen este hurto, la policía nuevamente reacciona y da la captura de uno de estos delincuentes, el cual fue puesto a disposición de autoridad competente, hay una recuperación de unos equipos celulares, estamos avanzando también en materia de investigación con nuestra policía policial para dar con la captura de los delincuentes. ¿Los cómplices ya están identificados? Es una investigación que estamos llevando, la está llevando el personal de la policía judicial con la Fiscalía General de la Nación y esperamos dar pronto resultados. ¿Se contemplan que de pronto se emitan nuevas órdenes de captura? Es todo lo que determina la investigación, pero pues vamos adelantando una buena investigación.